Yo creo que después de 25 años estamos mejorando cada vez el torneo, cada año intentamos hacer cosas positivas para que la gente, sobre todo los jugadores, se encuentren a gusto y sobre todo los socios también. Y un gran nivel de tenis el que se ha visto esta semana. Yo creo que sí, yo creo que hemos tenido un nivel muy alto tanto en el cuadro femenino como en el masculino, con jugadores que están dando un nivelazo al torneo. También hemos tenido la suerte de que hayan participado alumnos de la escuela de nuestro club y eso ha motivado que muchos socios acudieran y vieran el tenis que actualmente se está viendo en muchos otros torneos del mundo. Empieza a sonar, Ghecho, Jolaseta, en el mundo del tenis todavía un poco más, ya no solo por el trabajo que estés haciendo a nivel de escuela, a nivel de resultados que se reflejan en los campeonatos de España, en los campeonatos de Scadi, sino también con estos torneos internacionales la gente sale satisfecha, los jugadores salen satisfechos, quieren repetir, eso es importante, ocupar un sitio a nivel de élite, podemos decir, de tenis. Efectivamente, Ghecho ya es nombrado a nivel mundial, todos los jugadores que han pasado durante 25 años, las jugadoras en este 25 aniversario, tanto con los chicos que ahora, este creo que es el cuarto o quinto año que están viniendo, pues recuerdan Ghecho en cualquier parte del mundo, o sea, yo tengo contactos con muchos entrenadores de gente importante y recuerdan nuestro torneo siempre con muchísimo cariño, por parte del socio, por parte de la organización y yo creo que eso es positivo para Ghecho. Puntos golosos además, los que siempre aquí en juego, ¿no? Sí, siempre, ellos vienen a por los puntos, económicamente es más complicado, pero los puntos les dan un salto para poder potenciar sus otros torneos a nivel un poquito más fuerte. ¿Eso quiere decir que no lo tienes muy complicado ahora de buscar tenistas o sí? Sí, sí, siempre está complicado. Sobre todo por el calendario, ¿no? Efectivamente, yo creo que los calendarios hay veces que son complicados porque coinciden con otros torneos, pero yo creo que la gente está contenta viniendo a Ghecho y los que normalmente llegan lejos les gusta arrepentir. Implicando además a las instituciones cada vez un poco más, ¿no? Importante siempre el apoyo. Importantísimas, Diputación, el Ayuntamiento de Ghecho, Gobierno Vasco, yo creo que son una potencia a nivel deportivo que nos ayuda muchísimo y yo desde aquí quiero agradecerles el apoyo hacia el Real Club Jolaseta y hasta este torneo, claro. Última cuestión, y eso ya a nivel personal, ¿cuántas horas has metido en Jolaseta a lo largo de la semana? ¿Cuántas horas al día? O casi igual sería más fácil hacer el cálculo, ¿cuántas horas no estás? Pues la verdad que hoy ha sido el día que he podido ir a casa a tomar algo y descansar un poquito. El resto, desde el jueves de la semana pasada, han sido muy intensas, prácticamente han habido días de 15 horas, pero yo lo hago con un cariño tremendo porque es mi deporte, es lo que amo y yo quiero que tanto los jugadores de la escuela, tanto niños como adultos y los socios puedan ver este torneo de una forma agradable, que se encuentren en las gradas, en la cafetería, viendo a los jugadores de forma a gusto y sobre todo viendo buen tenis, que es lo más importante para mí. Gracias.